saludos muchachos vamos a echar un ratillo una de las cosas a tener en cuenta de que bueno de que se trata de las plantas medicinales tanto si son silvestres como si son compradas en herbolarios y demás es el buen uso que se haga de ellas ya hemos visto por ejemplo en alguna ocasión os hablé aquí tenéis por ejemplo la lactuta la lactuta es una lechuga silvestre que bueno si coméis de vez en cuando por decirlo de alguna manera es una planta que tiene bueno innumerables beneficios parecidos a los de las lechugas que podemos consumir de huertas normales pero tiene una digamos un pero el pero es por ejemplo que digamos si la consumes muy a menudo pues puede uno de sus peligros es que te puede afectar de digamos impotencia por decirlo de alguna manera vamos que no se pone dura para que me entendáis si coméis mucha lactuta entonces vemos que una planta que puede ser beneficiosa si la consumen la consumimos en exceso puede ser perjudicial aquí tenemos una de estas plantas que nos puede reflejar un poquito todo esto de el veneno de digamos de las plantas ya digo las plantas medicinales esta es la fumaria del latín fumus humo esta planta tiene innumerables beneficios entre los beneficios que bueno que tiene esta planta están numerosas afecciones digamos biliares o sea muchas 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 afecciones hepáticas siempre con precaución de consultar a especialistas sobre todo para saber es de verdad la enfermedad que nos aqueja acudir a los especialistas siempre es la mejor opción sin ninguna duda claro luego los una vez que sepas lo que tienes siempre tendrás opciones de tomar bien medicinas digamos de las farmacéuticas o bien medicinas naturales que bien pueden ser ya digo en el en herbolarios o en plantas silvestres pero como digo está esta planta está catalogada de digamos ligeramente tóxica por hablar de alguna manera esta planta tiene digamos un pero ya digo que tiene muchas aplicaciones y muchos beneficios pero por ejemplo en el tema de la hipertensión o hipotensión arteriales hay que tener mucho cuidado porque esta planta tiene digamos las dos caras del de las plantas medicinales en esta en este tipo de enfermedad porque tomada digamos en bajas dosis unos días provoca hipertensión en las personas sin embargo si son digamos tratamientos alargados no es recomendable si se sufre de alguna de estas dolencias porque hace todo lo contrario o sea hipertensión en dosis bajas e hipotensión en dosis altas en tratamientos largos ya digo o sea siempre la misma planta la misma sustancia consumida de una forma te puede afectar de una forma y consumida de otra te puede afectar de otra totalmente diferente o sea no puedes decir bueno un poquito más va a dar igual total no no quizá de que llegas a un límite todo lo que pase de ese límite se convierte en totalmente lo contrario de los beneficios que buscabas ya digo que esta fumaria ya digo una de esas plantas relacionadas bueno de alguna manera con cristo al igual que vimos esa ese cardo mariano del que os he hablado también en innumerables ocasiones ya digo que está está digamos esta fumaria tiene unos unas aplicaciones vamos muy muy extendidas por ejemplo os he hablado alguna vez que por ejemplo para el tema de las alergias para el tema de las migrañas o sea alergias sobre todo relacionadas sabéis que las alergias pueden prevenir de muchos tipos de bueno de afecciones pero bueno hay muchas de las afecciones de las alergias que son muy buenas tomadas ya digo como infusiones tanto como en digamos juntadas con lavativas por decirlo de alguna manera con con masajes y demás esta esta fumaria también tiene beneficios por ejemplo en digamos en la psoriasis en los eczemas en las durezas o sea incluso os podéis hacer digamos al cataplasmas con la con la planta machacada de que esté en este estado es el mejor estado porque daros cuenta que está totalmente está en floración hay muchas flores ahora es un momento bueno para empezar si queréis guardar unas pocas así podéis salir al campo siempre con la precaución de zonas donde tengáis totalmente seguridad de que no hay ningún veneno echado antiguierbas ni nada de esos herbicidas y demás porque bueno ya os digo podéis buscar un beneficio y encontrar un veneno entonces es lo que os cuento esta planta ya digo te puede provocar esa hipertensión o esa hipotensión o sea es como un activante del cuerpo en unas bajas dosis y como un relajante de quizá extremo por decirlo de alguna manera en dosis digamos en tratamientos más alargados todo ello claro siempre debido a los alcaloides que posee los alcaloides están bueno en un número de plantas innombrables o sea hay muchos tipos de alcaloides ya sabéis y bueno muchachos pues creo que para para el tema de hoy bueno ya hemos visto algunas cosillas ya os digo que el tema está en en ir viendo a puntos sobre todo el mundo de las plantas y todo lo relacionado que puede haber o sea ya sabéis que a través del mundo de la naturaleza se puede llegar a eso al mundo del universo al mundo de las estrellas e incluso al mundo del ayer y del mañana y bueno muchachos como siempre os digo aquí viendo esta flor de la fumaria pues nos vamos a despedir hasta otro ratillo y eso que os digo siempre muchachos que somos uno que soy otro tú